Así se enfrenta a Letizia Ortiz a los cambios que afectan a su familia, amenazas incluidas. La vida de los Ortiz Rocasolano cambió el día en que se anunció el compromiso matrimonial de Letizia Ortiz con el príncipe Felipe. A partir de ese momento, los miembros de ambos clanes fueron escrutados con minuciosidad por tierra, mar y aire. ¿Cómo le ha cambiado la vida a los familiares de la reina? ¿A qué han tenido que renunciar? Te contamos la historia de abajo a arriba. 1. Abandonados a su suerte. Quizás en otro país sea un chollo ser familiar de la reina. En España, no, todo lo contrario. 2. Cuando se supo que Letizia Ortiz iba a formar parte de la familia real empezó un exhaustivo análisis sobre los suyos. Sobre cómo han vivido los Ortiz Rocasolano esta cuestión escribió un durísimo texto David Rocasolano. . Quienes asistieron al entierro de Erika Ortiz recuerdan cómo el padre de su hija, Antonio Vigo, se encaró con el rey Juan Carlos echándole en cara muchas cosas. . Adiós, princesa es la historia del choque de un gran tren expreso, los Borbones, contra una caravana de gitanos, los Ortiz Rocasolano. . Nos han arrollado y ni siquiera se han preocupado de mirar hacia atrás. Erika está muerta y los demás nos hemos quedado solos y mutilados. . Por eso escribo esto. Sé que la historia no tiene vuelta atrás. Pero esa historia, hasta ahora, solo ha sido contada de arriba a abajo, con todo su glamour y su mentira. . Ahora yo voy a contarla de abajo arriba. Desde lo que queda de aquella caravana destruida de gitanos. Advierto desde ya, no es una historia agradable. . 2, ¿Qué pasó con Erika? Existen grandes incógnitas sobre la muerte de Erika Ortiz Rocasolano. . Nada indicaba que acabaría suicidándose dado que parecía estar en un buen momento. Había conseguido un buen trabajo como directora de arte en una importante productora, estaba enamorada y planeaba irse a vivir con su novio. . Además, su relación con el padre de su hija era excelente. Sin embargo, un día decidió borrarse de la foto. . Tres semanas antes de su muerte, Erika telefoneó a su primo David y quedaron. Mantuvieron una charla en la que ella se mostró triste, frágil e insegura. . . El hecho de haber sido fotografiada junto a su novio, Roberto García, había despertado el interés en su persona y se encontraba perdida. . . Me han dejado sola, David. Me siento sola, expresó Erika Ortiz con mucho dolor. . 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 En serio se mostró incrédula, no pensaba en que se iba a casar con el futuro rey. Recuerdo una expresión de mi madre, uff, se nos acabó la tranquilidad. Esa misma tarde, Menchu Álvarez del Valle añadiría sobre su nieta, la van a hacer picadillo. No en vano, ella conocía bien la historia de la periodista y sabía que había cosas en su currículum personal que levantarían ampollas. 4. Amenazas de muerte. Para los Ortiz, el anuncio del compromiso matrimonial fue todo un sobresalto. Ennar, a propósito de cómo esa circunstancia había afectado a su vida, contestó, Digamos que no a mejor. 5. Justo al día siguiente del anuncio del compromiso mis padres empezaron a recibir anónimos con amenazas de muerte. La cosa no se quedó solo en los padres de la princesa, Ennar Ortiz también recibió lo suyo, entraban en mi tienda y me insultaban. Lo más bonito que me han dicho suena muy malet es muy duro que piensen que soy una persona indeseable porque tuve una sobrina. 6. La envidia a esa persona, Leticia Ortiz, la canalizaban a través de mis padres o de mí. 7. Tanto interés no repercutió para bien en la situación económica de la tía de doña Leticia. 8. Su tienda recibió una gran publicidad porque cámaras y fotógrafos captaban imágenes de lo que allí sucedía. 9. Sin embargo, Ennar tuvo que cerrar el negocio acuciada por las deudas. Los curiosos entraban y salían de la tienda pero no compraban. 9. Es como si esperaran que por allí acudiera doña Leticia. Cuando bajó la persiana, la tía de la reina lo hizo con deudas a sus espaldas. 10. La más mediática, una de 22.000 euros que le reclamó una proveedora. 10. La más mediática.